Hola, nuevamente Carlos Jaramillo, el de devipress.com, hoy quiero darte las gracias porque has estado con nosotros, también te quiero invitar para que visites nuestro sitio www.devipress.com quiero que, o sea, no quiero como ahondar mucho en la información, que quiero que tú mismo la valides, donde de pronto encontrarás cosas o información que te puede ser muy benéfica a ti y a tu familia y a todas las personas que tú quieras, gracias a este medio tan estupendo que nos ha brindado la vida, el internet, el internet nos da la oportunidad de poder conocer mucha gente de muchos lugares y igual obtener muy buena información, entonces de eso se trata, de que tú veas la información y la valides y veas si verdaderamente es conveniente para ti o no, al igual quiero también que reflexiones sobre algo, una pregunta que quiero hacerte, en realidad el tiempo que estás dedicándole a tu familia es el que ellos se merecen o el que a ti te toca dedicarle por tu trabajo o por tu, bueno que se yo, esa es la pregunta, será que tu familia no merece algo mejor? entonces esto se nos da porque tenemos algo que es en lo que hemos sido preparados durante la vida, nuestro inicio, nuestra niñez, siempre se nos dijo que había que estudiar y trabajar, y si muy bueno estudiar y trabajar es agradable, pero que nuestra familia, porque la mayoría de nuestra familia se ha estado perdiendo, por falta del acompañamiento, porque en realidad nuestra esposa, si somos casados, claro está, debe de trabajar, nosotros igual, como hombres, entonces nuestros hijos, quién los está criando, qué información están obteniendo nuestros hijos, será que si es la información más adecuada o la educación adecuada, a veces creemos que llevarlos a un buen colegio, entre comillas, es lo mejor para ellos, pero dicen los expertos que el 90% de la educación de los hijos se da en el hogar, entonces es el inconveniente de nuestra sociedad, pero qué bueno, obviamente con esto no vamos a solucionar el problema global, pero qué bueno que vamos aportando cada día un granito de arena, y qué bueno ver crecer nuestros hijos, estar con ellos de pronto en el momento que los necesiten, en el momento que mi hijo necesita papá, aquí está, mi hijo necesita mamá, acá está, entonces el internet de pronto nos está brindando esa oportunidad, y aprovecharla que está iniciando con el cambio de la nueva era, hemos estado pasando de la era industrial a la era de la información, donde tenemos de por medio el internet, la tecnología no pide permiso para llegar, entonces por qué no tomar provecho de ella de una manera inteligente, igual la estamos utilizando de una u otra manera, entonces por qué no utilizarla inteligentemente, hay muchas cosas en internet donde nos podemos beneficiar, y qué tan bueno que esto nos ayude para un cambio de vida, pronto uno, dos, o qué sé yo, años, puedas dedicarte 100% a trabajar por internet, a conocer más a tu familia, a tus hijos, a tus padres, estar más pendiente de ellos, ¿por qué? porque el internet nos da la posibilidad del tiempo, mientras que en un empleo sea el empleo muy bueno, la empresa que sea, cuántas personas no ganan tanto dinero, pero no conocen su familia, o cuántas personas ni conocen su familia ni ganan dinero, entonces ahora estamos encontrando esta oportunidad, y qué tan bueno poder tomar provecho de ella, aplicarla a nuestro favor, no nada más para x, y cosas que pronto ve uno en el día a día lo que hacen en el internet, sino poder sacarle el mayor provecho y tomar acción masiva de ella, qué importante sería eso, de que tú también puedas hacerlo desde tu casa, en el tiempo libre, en el tiempo extra, cuando de pronto no tienes que trabajar, y cada día ir avanzando más, cuando esto te iguale o te supere, de pronto los ingresos que tienes en el otro lugar, puedas abandonar y decirle adiós a tu jefe, qué importante sería eso, ¿verdad? Entonces a esos que te quiero invitar en el día de hoy, a que te des la oportunidad de conocer lo que está invadiendo nuestro entorno, y de pronto, como dice un dicho popular, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver, tenemos esa información disponible para ti, entonces, nuestro sitio es www.tebipress.com para que mires de todo lo que de pronto nos estamos perdiendo, por falta de que de pronto no hemos llegado al lugar que es, en el momento que es, entonces, lo del internet lo estamos utilizando, como te dije anteriormente, de una u otra manera, y porque entonces aprovechemos y utilicemoslo inteligentemente, te agradezco mucho por tu tiempo, y no te olvides, www.tebipress.com Te doy gracias por tu tiempo, por tu presencia, por estar acá con nosotros, y nos vemos luego, muchas gracias. Gracias.